Y fue inaugurado el Papalote Museo del Niño totalmente renovado. Los visitantes podrán disfrutar de seis nuevas zonas. En el acto, el jefe de gobierno de la capital anunció la construcción de un Papalote Museo del Niño en Iztapalapa. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, encabezó la apertura de Papalote Museo del Niño renovado. Realizó un recorrido por las nuevas instalaciones que contaron con una inversión de 659 millones de pesos. El mandatario capitalino informó que su administración aportó 378 millones de pesos que fueron utilizados para la remodelación del edificio. Se lo merecía la Ciudad de México, se lo merece la Ciudad de México. Y no podíamos tener un lugar en donde nada más pasaran los años y quedara la huella del deterioro. Y así nosotros, al fin, que nosotros los adultos no venimos y a veces que venimos pues nada más estamos un ratito y pensamos que ahí se acabó. Esta es una convocatoria que puede durar hasta cuatro horas por cada visita, de cuatro a cinco horas la estancia de los niños. El ejecutivo local anunció la construcción de un Papalote Museo del Niño en la delegación Iztapalapa. Yo creo que sí se lo merece toda la zona de Iztapalapa. No vamos a hacer uno más chiquito, no vamos a hacer un modelo a escala allá para que nada más cubrir el dato, ¿no? Vamos a hacer un museo Papalote de estas dimensiones, de estas características, pero en Iztapalapa. Yo creo que van a ser noticias muy buenas. Dentro de los nuevos espacios destacan un vestíbulo más amplio, nuevas taquillas, la creación de un salón de usos múltiples y más jardines, entre otras adecuaciones. Con información de Luis Pérez. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias por ver el video!